El concepto de atipicidad se acuñó para desligar el efecto clínico de los antipsicóticos clásicos de la inducción de síntomas extrapiramidales. Durante los años 50 y 60, la aparición de esta sintomatología se consideró el indicador más viable de que el fármaco funcionaba. La introducción de la clozatina, el primer antipsicótico atípico, acabó con esta creencia. Resultaba igual de eficaz sobre los síntomas positivos que los clásicos y no producía sus efectos adversos característicos. ¿Pero qué se debe esta particularidad? Fundamentalmente a su antagonismo precedente de los receptores serotoninérgicos 5HT2A sobre los dedos. En condiciones normales, la función de la serotonina es inhibir la actividad dopaminergica en determinadas áreas encefálicas. Cualquier antagonista de los receptores 5HT2A favorecerá la acción de la dopamina. Veamos la influencia de este antagonismo serotoninérgico sobre el abanico de síntomas característicos de la esquizofrenia. Síntomas positivos. Todos los antipsicóticos, tanto clásicos como atípicos, actúan de un modo u otro sobre receptores dedos. El bloqueo 5HT2A no afecta la vía misolímbica respetando la actividad antipsicótica del atípico. Síntomas negativos. La facilitación dopaminergica desencadenada por los inhibidores 5HT2A potencia la acción dopaminergica y reduce la sintomatología negativa. Síntomas extrapiramidales. El bloqueo D2 que en las ocasiones se compensa a dosis estándar por la acción antagonista sobre 5HT2A. A este nivel, sin embargo, la atipicidad también puede asociarse a la velocidad de disociación del receptor dopaminergico. La mayor parte de los atípicos se separan rápidamente del receptor una vez producido el efecto antipsicótico. Esta unión rápida resulta insuficiente para desencadenar efectos adversos migrosiatales. Por el contrario, los antipsicóticos clásicos se quedan ejerciendo sus efectos durante el tiempo que ocupan el receptor, por lo que provocan síntomas extrapiramidales. Hiperprolactinemia. A nivel tuberoinfundibular, el antagonismo 5HT2A impide el incremento de prolactina y disminuye la incidencia de efectos indeseables. Síntomas afectivos. Cerca del 40% de los esquizofrénicos manifiestan estados depresivos de origen primario o secundario a la propia patología. Simplemente la mejora del estado reducirá la incidencia de la depresión. Se han propuesto además otros mecanismos específicos de cada fármaco. La administración continuada de atípicos produce un aumento de receptores 5HT2A-2C similar al de los antidepresivos y SRS. Los fármacos agonistas parciales de los receptores 5HT1A presentan un mecanismo adicional. Favorecen la recepción por parte de las neuronas de las señales serotoninérgicas. Déficit cognoscitivo. A causa de la reducción excesiva de la actividad dopaminárgica en la vía mesocortical, los antipsicóticos clásicos deterioran las funciones cognitivas, especialmente a altas dosis. Los antipsicóticos atípicos no tienen este efecto ni a dosis bajas ni a dosis altas. Sin embargo, la atipicidad no es efecto exclusivo del bloqueo 5HT2A. Existen diversas formas de llegar a la atipicidad. Cada antipsicótico atípico presenta un perfil receptorial exclusivo. El efecto clínico final dependerá del equilibrio entre todos ellos.